Aquí estamos de vuelta en Obiscus casa para que sepan logré superar la noche de uno de los túneles y ahora me seguiré con la noche de dos. ¿Por qué dice túneles? Un momento. ¿Por qué dice túneles si no superé la segunda noche en los túneles? No superé la noche. No superé la segunda noche en la cabañas. Tienen que ser los túneles. Otra vez. Ya encontré la forma de cómo escapar de aquí. Tengo que poner atención a los túneles. No tengo que tener mucho rato el mechón encendido porque Outglass puede saber en dónde estoy. Si escucho la voz de Outglass más lejos, o sea, no tan cerca de mí, entonces él estará... Entonces significa que... ¿Qué? 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 ¿Lo espanté? Ay, perdón. Se me quedó boquiado en el mechero. ¿Espanté? Lo espanté con el mechero. Tengo que guardar mucho silencio si quiero encontrarlo. Si aparece y clickeo yendo hacia él, él me mata. Tengo que ir a la elección contra él en la que él está porque en donde me encontré, estás ahí. Subiré el brillo por si no quieren escuchar los sonidos aquí. Tengo que guardar silencio por si quieren escuchar una campanita por si pueden encontrarla en la salida. No es eso para la segunda noche de la cabaña. Solamente me quedaría. Ahora tengo que superar el de los túneles. Vamos. Es una campana. Escuché una campana. Creo que por aquí escuché la campana. Perdón que se me lagué. Lo que pasa es que la falta de calidad. ¡Oh! ¡Ay, car! ¡Ay! 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 Me acabo de espantar. Estás por aquí. Estás por aquí, dice. Súperalo. Ya sé que Ogla son todos los personijos de madre. Escuche la campana. Escuche la campana. Escuche una campanita. Creo que estaba más cerca de la salida. ¡Oh, oh! ¡No! ¡No! ¡Me mató! No me fastidie. Estaba tan cerca. Escuche la campana dos veces seguidas. Estaba cerca de la salida. Pero cada vez que voy hacia donde está la campana. Tengo que verificar. No me permite escuchar en qué dirección viene la campana. Solamente la escucho en los dos oídos. ¿Ok? Entonces no lo pude verificar bien. Corazón. ¡Oh, glasador! ¡Mátame! En fin, en fin. No importa, no importa. De acuerdo. Si aumento más el volumen me daña la... Ahora sí que puedo jugar la cabina con... La cabina. Porque los túneles... Decía túneles pero noche dos. Pero como me he muerto tengo que jugar desde la cabina. Porque la cabaña no la he superado. La cabaña. Es cabaña, no cabina. Le dije cabina como confusión. Ya, en fin. Eh, ok. Vamos a superar la noche dos. Que nuevo personaje que ya es que... ¿Tengo que usar Flash en su plan? No tengo idea al respecto. Pero, eh... La tabla es ese que fue muy terrífico. La verdad es que decía sonidos bajos, altos chamskis. Y también decía... Ejeres perturbadoras, o sea... Este juego no tiene nada más parado para todo el público. Ahí ya ha comenzado. Perdón, se me quedó bullado. Escucha que... ...se viene el ático. Le asusta a los... Una vez que tú estás... ...bombando las cámaras. Usa el Flash en las cámaras si la ves. Vale. ¡Aguéate! Perdón, que se me está laggeando. Lo que pasa es que es la falta de calidad. Un pato. No te laggees, que voy a morir. Vale, está ahí Willy. Por un descendiente. Esto es... Vamos. Esto es... ¡Qué tío! Escucho algo. No. Vale, aquí. Ya la escucho. Creo que es Daisy, ¿no? La nueva criatura. Aparece en las cámaras. Si aparece... Claro, tengo que darle un Flash. Todo el rato. Demasiadas veces seguidas para espantarla. ¡Uy! Vale, vale, vale. Esa esencia. Si aparece en las cámaras tengo que espantarla. Tengo que poner atención a los sonidos del ático porque hay... ...alguien hace un sonido en el ático. Y si hace ese sonido tengo que... ...tengo que edificar si hay alguien en el ático porque yo no voy a morir. Vale. Vale, fuera de esto. Deja de la yate. Perdón que se mete la guiana, lo que pasa es que la fa... Perdón que se mete la guiana, lo que pasa es que la fa... Perdón que se mete la guiana, lo que pasa es que la fa... No hay dos centavos... Ay que es ese pequito... Oh, justo aparece... Espera... Sube el ártico... Espérate... ¿Y alguien? No... Oh, escucha algo... No, no hay nadie... Ah no son mis pasos, perdón... Claro son mis pasos... No hay nadie... 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 Es Face... The Face... No hay nadie... 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 Vamos... ¿Donde estás Stacy? Vale Estaba en la cocina Esta cabaña Esta cabaña es como si fuera un restaurante Ah, se hicieron las 6, vale Cuando se quedó buggeado Como ya ven a la derecha son las 6 Hemos superado Pero no carga, esperen un momento Es la falta de calidad O sea, mi PC tiene un problema Porque no se me No me carga, o sea Esperen, esperen No responde Es que si hicieron el juego No puede superar la noche Fuera No para de salir Esto Ya, ok, voy a cerrarlo No puede superar la noche Pero si quieren Pueden esperar que el Lorde superarla Porque como si se lo hace Creo que puede superarla Así que Momento Bien, pa' favor Papu Family Son las 4 y media Quiero mostrar Lo Lo poco tiempo que me queda Para poder completar esta segunda noche Porque cuando está Al llegar a las 6 am No se guardó el progreso Del cual Es por la falta de lag La falta de calidad No es la conexión El Tenía mala calidad Apareció un personaje secreto En la cámara Que estaba hablando Con una voz madura No tan madura O sea Un hombre Como un galán Estuvo hablando Como un galán Y además No le entendí Lo que dijo Pero El Apareció en la cámara 2 Aquí Estaba aquí Puesta a la izquierda Era como un easter egg Es como si fuera un easter egg Como si fueran personajes secretos Vale Hay alguien en el ático Este face Ahí está Claro Le tiene miedo a la luz Así que tiene que usar el mechero En su contra Para poder espantarlo Echarlo de aquí Stacey El audio de música Tanto como la La cámara Tienen Como el flash Tienen una Una recarga La luz El pata de la surfe Peep Peep Vale Aumente mucho el volumen Para que Si De los juegos Para que se escuche Pues si lo han escuchado Ok 6am Vale Claro Se pone la Se oscurece la pantalla Claro Aquí No se puede escapar De la isla Porque La La magia De madre Nos mantiene Encelados aquí Hay que cortar la forma De poder De poder Estar siendo de ella Que ya sabemos Cuál es El sol De la mañana Los ha devuelto A la oscuridad Vale Ahora me tocan Los túneles Vale Tengo que tener cuidado Si está cerca Al encontrarme Con el mechero Me va a matar Este juego Da mucho miedo Pero en realidad Hay que tener mucho coraje Para poder superar Las noches Estás ahí Lo sé Si se escuchen Acaparas Significa que Estoy más cerca Debo tener cuidado Estás aquí Voy a llenar La respiración Vamos Escuchando la respiración Escuchando la respiración Otra Lo escucho Otra Lo escucho ¿Dónde está? Escucho la respiración A veces Que usted No va a alcanzar A escuchar No Por aquí No puedo ir Dicen que No tengo que tener Muchos datos En el mechero Encendido Porque sabrá En dónde estoy Iré al norte Me escucho cerca Escucha algo La cabana Estoy No por aquí ¿No? ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¿Pero por qué No me fui de ahí? ¡Ay, Dios! Estaba tan cerca No sé cuánto Es que cuando Escuche la campana Tengo que Mantener Tener algo de atención ¿En qué dirección Tengo que ir Para poder Llegar hasta la salida Cuando escuche la campana? ¡Estaba ahí! Yo pensé que mirarlo Fijamente me permitiese Asustarlo Pero creo que No Solamente se queda ahí Mirando y luego me mata Porque ya me encontró Estás ahí Cerca ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Ya sabéis Dónde estoy? Tengo que tener cuidado Porque puede estar cerca Por aquí And I will find you And I will find you I will find you Rizjo I will find you Rizjo Es lo que está diciendo Ay Justo lo veo Lo cliqueo Y me mata Otra vez Pero tío A ver A ver A ver A ver A ver A ver Este Los túneles Son muy difíciles No te dicen Una clave De cómo Poder Escapar Solamente depende De tu instinto Para poder Escapar A ver No es pregunta No es clickbait Es clickbait Espero que no se enfade El creado original Este juego es de terror Tengo que estar atento Así que voy a guardar silencio Vale Lo escucho Solamente habla Cuando estéis Este es Esca de él Así que Es que Él deja de hablar Porque el esote Que ya me encontró Ayude Con close Está seca Aquí Vale Por aquí Lo espanté Con el mechero Vale No es por aquí Vale Vale Buah Estaba cerca Dicen que es fácil De evadir Pero hay que tener Algo de atención Para no caer en su trampa Porque si no Me mata Es Hogglass Tiene un Mayor nivel de recibidad A ver A ver Vamos No me encontrarás No, 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 no Espera Oh Vale Vale Ya Ok 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 Ya la encontré Estaba yendo en el camino correcto Escuche la campana Vale Noche 3 Vale ¿Qué dice el cuándolo? Esperen Vale Dice No dejes You cannot live here Until your room No dejes que No dejes que Entre a tu habitación Usa el flash No dejes que entre a la habitación Vale Tengo que usar el flash Vale Ahí está Willy ahí Ahí está Daisy Ok Tengo que usar el flash Contra Daisy Y alguien más Que se unirá a la noche Escuche una voz Tío Pero si Daisy deja de aparecer Estaría mejor Pero Uy No dejes que entre a tu habitación Es por aquí Ahí está Había un cuerpo colgado Había un cuerpo colgado Ahí No es foto negativa Mickey ¿Qué fue eso? Ah no Es el ático Esperen Esperen Ah No No Estaba a la izquierda Justo escuché el sonido Como que le estaba dando Con el mechero Pero Le accionó rápido Y lo lo matame Ahora estoy en el limbo Vale Encontré Encontré las tres cabezas Ahora hay que meterse a las cámaras Rápidos Y ya Encontré las cabezas Y ahí vuelves al limbo Ay Son la una Sí Pero a la hora Retrocede Entonces Esperen Esperen No Vale Tranquilo Son mis pasos Ya Willy se ha movido Yo chequen Yo chequen ¿Qué? ¿Cuál está Daisy? ¿Es Daisy? Daisy Otra vez Soy yo Daisy tiene mucha actividad Oh Hay alguien ahí Hay alguien ahí Que me da muy mal Espina Porque es Tiene El El putrefacto Antojo de Quitarme la vida Ya No funciona Creo que no le hace nada Dice que no tengo que dejar Inter la habitación Usa el flash No encuentro a quien tengo que dar el flash No dejes que entre la habitación A tu habitación Escucho No es el ático El ático Estos pasos Dale Vale Ya Me hiciste Dale Ahora Debo buscar a quienes tengo que usar el flash Son las tres No la encuentro Creo que Creo que No sé qué personaje es Descuida Voy a encontrarla O qué O creo que no conozco su diseño de personaje No tengo idea al respecto Esto es difícil No puede ser Daisy No para de aparecer Tío Daisy No deja de aparecer Está fastidiando todo el rato Hay alguien ahí Creo que es foto negativa A ella tengo que usar el flash Si es que aparece El ático Tranquilo Vale Ya Busca en las cámaras Si aparece Si aparece en una cámara Tengo que usar el flash En contra de ella Porque si no le flasheo Logrará llegar hasta Hasta mi habitación Y me asesinará Apúrate Si que tiene mucha adrenalina No para de aparecer Esto es Si que es molesto Pero bueno Son las cinco Me queda poco tiempo Entonces Tengo que Mantener la calma Concentrarme Porque si no Voy a morir Porque si no Ya saben Que Dios me van a hacer Tengo que buscar A foto negativa Mini todo el rato Por si la veo en las cámaras Y luego le flasheo Para evitar que se acerque A la Que se acerque Espera El ático El ático Me da miedo el ático Porque hay posibilidad De que me mate ya De que ya me mate Uy Casi el dibujo está completo Es sustancia 6M Superado Bien Vamos a superar Los túneles De la noche 3 Y lo dejaremos Hasta aquí Ya de acuerdo Porque O mejor aún Si quieren Dejo a un lado Los túneles Si quieren El siguiente video Supero los túneles De la noche 3 El sol de la mañana Lo sale Después de la oscuridad Si quieren Supero los túneles De la noche 3 En el siguiente video Y volvemos Y espero que Les haya gustado Les haya disfrutado El video del terror Los Japs Ya que Me han matado Como Como 3 veces Hoglas Hoglas 2 veces Y Hoglas como 2 veces Y De face Una sola vez Por un error Que cometí Que no le apunté Bien con el mechero Así que Espero que les haya Encantado Y disfrutado El video Denle like Suscríbete Al canal Por un nuevo Papu Family Y nos vemos En el próximo Hasta la próxima Adiós Nos vemos Lindo día Linda noche Linda mañana Y linda tarde Adiós